y después de maría nadie como san jose espero que se encuentren todos muy bien en sus casas y vamos a comenzar leyendo el evangelio del día de hoy y para eso vamos a invocar al espíritu santo porque toda actividad que hagamos durante nuestro día a día debe empezar siempre con una oración y más aún pidiendo al espíritu santo para que nos guíe entonces vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén extendemos nuestras manos en símbolo de recibir algo porque vamos a recibir algo y es el espíritu santo vamos a recibir los dones para poder comprender entender la palabra de Dios no desde nuestro raciocinio sino desde el corazón de maría y decimos ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa amén ven dulce huésped del alma ven a nuestras almas ven y háblanos en esta palabra en en este evangelio que sean las respuestas que necesita nuestro corazón que descansemos en cada palabra en cada versículo que leamos es que descanse en nuestro corazón y siempre hacer la voluntad de dios en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén el día de hoy vamos a leer el evangelio de marcos capítulo 12 del 18 al 26 dice así entonces se presentaron algunos aduceos esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron maestro según la ley de moisés si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto pues bien había siete hermanos el mayor se casó y murió sin tener hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos y así el tercero y pasó lo mismo con los siete hermanos después de todos ellos murió también la mujer en el día de la resurrección si han de resucitar de cuál de ellos será esposa pues los siete la tuvieron como esposa jesús les contestó ustedes están equivocados a lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de dios pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres sino que serán en el cielo como los ángeles y en cuanto a saber si los muertos resucitan no han leído en el libro de moisés en el capítulo en el capítulo de la zarza como dios le dijo yo soy el dios de abrán el dios de isaac y el dios de jacob dios no es un dios de muertos sino de vivos ustedes están muy equivocados gloria a ti señor jesús bueno después de haber leído este evangelio vamos a recordar lo que acontece en este evangelio no que jesús bueno aparecen unos saduceos y ustedes saben que los saduceos a diferencia de los fariseos los saduceos eran las personas como de la alta clase pues en ese entonces de la clase social no y que ellos tenían una característica diferente de los fariseos no los saduceos no creían en la resurrección o sea es decir ellos no no creían en lo que dios predicaba no en lo que jesús predicaba y entonces ellos para atentar a jesús no le preguntan le dan esta situación y jesús le responde pero algo muy pero muy curioso es que si nosotros leemos previamente el evangelio de marcos previamente al versículo 18 habla también no del del césar no cuando devuelvan al césar las cosas del césar no cada uno tiene que dar lo que le corresponde a dios y habla de una justicia no de la justicia ustedes sabían que san jose era un hombre justo no porque se tratara de que él sea un abogado o algo sino que la justicia ese es abierto tan grande es dar a dios lo que le corresponde es decir nosotros somos justos en nuestra vida y ahora viene la parte de este evangelio que es personalmente a mí me deja un mensaje de mucha esperanza pero también me exhorta mucho porque menciona acá que nuestro dios es un dios de vivos no de muertos no incluso en esta lectura acompañado también de una primera lectura y de una segunda lectura en la primera lectura habla de la oración de sara no el esposo de tobías y justamente esta mujer sara habla que ya se le habían muerto sus siete esposos con quien ella se había casado no entonces la gente la insultaba la gente le no obviamente ella se sentía muy ofendida y decide suicidarse matarse por o sea no encontrando un sentido a su vida porque había acontecido varias situaciones no entonces ella al final de esta primera lectura para poder entender todo este contexto del evangelio quiero citar brevemente lo que dice en la primera lectura no dice que cuando ya estar estaba a punto de suicidarse ella piensa en su padre no y dice cómo voy a hacer esto a mi padre que va a sufrir va a hacer él no y entonces menciona que extiende las manos hacia la ventana y reza reza y en el mismo momento el dios de la gloria escucha la oración no escucha su oración de sara y envío a rafael para curarla envía al arcángel rafael no rafael es la medicina de dios y ahora en este contexto del evangelio que nos muestra cuando estos saduceos no empiezan a preguntarle a jesús porque ellos no crean en la resurrección pero igual le preguntan a jesús no si ellos no creen porque le preguntan y muchas veces nosotros también nos pasa eso que preguntamos cuando ya sabemos inclusive lo que nos va a decir la otra persona o preguntamos en este caso cosas muy obvias cosas muy obvias que necesitamos respuestas para poder justificar inclusive un tanto nuestras malas acciones como las buenas acciones que podamos tener entonces aquí hay un mensaje muy claro y personalmente a mí el señor me habla de tener en cuenta que yo no soy solamente un cuerpo acá en esta tierra sino que cuando yo muera voy a trascender voy a ir al encuentro de dios según como he vivido y muchas veces pensamos que nuestra vida queda aquí nada más no pero jesús cambia todo eso con su resurrección no con su maravillosa resurrección que es pues una locura en estos tiempos hablar que una persona muere y tenemos que estar felices porque luego va a resucitar no pero qué quiere decir resucitar no es que uno va a resucitar y va a volver a su vida normal no 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 sino que vamos a resucitar como jesús nos quiere como jesús nos había creado desde un inicio no sin aquel pecado mortal como adán y eva con esa con ese amor y esa ternura de ver siempre a dios en todo lo que acontece así vamos a resucitar entonces el mensaje y la exhortación que a mí me deja es recordar que realmente la vida eterna si existe no es un cuento de hadas es una leyenda no es algo que te cuentan solamente en iglesia para que tú cambies tu vida y seas bueno no 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 realmente y ahí nos preguntaríamos realmente somos buenos no realmente estamos haciendo las cosas bien para llegar a la vida eterna eso tiene que ser una pregunta de exhortación cómo estoy viviendo no cómo estoy viviendo y muchas veces pasa que hay personas que dicen yo tengo miedo a la muerte y por qué tienes miedo a la muerte no hay que saber vivir para saber morir entonces cómo puedo reconocer en mi vida la vida eterna cómo puedo yo ser un verdadero testimonio de la vida eterna de dios número uno no alejarnos de los sacramentos número dos la constante oración la perseverancia no en la oración en las cosas de dios sea desde el hogar en nuestros deberes de estado por ejemplo desde que nos levantamos desde que levantamos el plato que comemos o lo lavamos nuestros sacramentos la misa la santa misa y de repente hay personas que dicen no es que solamente yo soy yo no robo yo no mato y creo que cuando yo me muera voy a ir a la vida eterna sí pero la las buenas acciones no solamente se tienen que dar por dar sino siempre llevarlo a los ojos de dios para agradar a dios no a los hombres sino a agradar a dios realmente entonces número uno los sacramentos número dos la constante oración y la tercera que diariamente hasta el final de nuestros días la verdadera conversión todos los días hay un motivo para ser mejores cada día si hoy hice mal las cosas hoy de repente no pude atender mi cama hoy de repente no no pude contestar bien a una persona la mañana o la siguiente semana me propongo hacer mejor cada día no perdamos la esperanza no dejemos que el enemigo nos robe lo que hemos podido conseguir entonces vamos a pedirle a nuestra madre la virgen maría que nos ayude a conservar la vida eterna en nuestro corazón nuestra madre la virgen maría allá hemos vivido en pentecostés gracias a nuestra madre los apóstoles se mantenieron unidos y también pudieron sin temor alguno salir a predicar entonces pidamosle a nuestra madre la virgen maría de tener también nuestros pies sobre la tierra pero en esta mirada en el cielo para poder cada día vivir los sacramentos nuestra oración constante y la conversión diaria que no significa no pecar sino que si pequé y me caí levantarme y levantarme las veces que sea no necesariamente porque me caí y estoy en el lodo del pecado no, Dios ya no me ama Dios nos ama con los pecados o sin los pecados pero agradamos mucho más a Dios y tenemos mucho más el cielo cerca de nosotros cuando estamos en gracia de Dios entonces vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor que nos ilumine nuestro entendimiento ¿no? y recordar que somos verdaderos hijos de Dios nunca olvidemos eso somos pues peruanos somos hijos somos primos somos sobrinos somos profesionales todo estudiantes somos cada uno tiene personalmente un por así decirlo un nombre ¿no? pero más allá de eso que sobrepasa todas las cosas todas las profesiones y todas las ocupaciones es que somos hijos de Dios y como hijos de Dios no debemos olvidarnos ¿no? así como no nos olvidamos de ser verdaderos peruanos y nos inflamos el pecho cada vez que Perú va a jugar ¿no? con otro país tenemos que inflarnos el pecho para reconocer y decir que somos hijos de Dios y no sentir vergüenza no sentir vergüenza en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dulce Madre te pedimos que nos ayudes que nos que nos selles con tus manitos benditas y puras en nuestro corazón el anhelo de santidad el anhelo de de ser verdaderos hijos de Dios que no tengamos miedos que no tengamos temores de anhelar la santidad que es la vida eterna a pesar de nuestras dificultades de nuestra de nuestra poca perseverancia muchas veces ayúdanos a hacer almas sacramentales que podamos vivir cada día los sacramentos la confesión la Eucaristía y sobre todo Madre Santa danos la la gran virtud de la justicia para darle a Dios lo que le corresponde en nuestra vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y no se olviden las tres cosas para poder llegar a ser verdaderos santos sacramentos oración y la verdadera conversión nos vemos